¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a la Hora de Rosa. Para todos aquellos que nos escuchan aquí y un poquito más allá de las fronteras de España, le llevaremos un programa de actualidad, dinámico, divertido, fresco, con temas interesantes de cultura, gastronomía, economía, turismo, medio ambiente, en fin, de todo lo que usted le pueda hacer bien hoy y también interesar. Perfecto, aquí engrandecemos todos sus objetivos. Se los divulgamos y sobre todo los ayudamos a ser mucho mejor. Hoy tengo dos personas invitadas aquí. Un honor para mí contar con Arsenio Rodríguez, escritor. Bienvenido, Arsenio. Muchas gracias. A ti. Y con el psicólogo Jaume... ¿Me ayuda con el apellido Jaume? Jaume Forés. Perfecto, psicólogo. Pues bienvenido a este programa. También tenemos de invitado al restaurante del presidente o el presidente, que queda en Calabria, número 93. Y también una chica, una cantante catalana que se llama Raquel Sobrado, que vamos a escuchar algunas de sus canciones del single que inicia a publicar el 25 de septiembre. Ahora vamos a empezar con canciones muy cubanas, muy catalanas, que el programa está dedicado a eso, Arsenio. Y entonces me vas a decir la canción que vamos a iniciar. Era la de Lucrecia, ¿no? La de Lucrecia. Vamos a empezar con Lucrecia. La canción sería el título... Agua. 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 Arsenio, no pasa nada. Pues agua. 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 Es maravilloso tenerte, es maravilloso sentirte, es maravilloso volverme y volverte a ver, y saber que por siempre tú existes. Es maravilloso volverte, y a tu arrullo por siempre rendirme. Eres la maravilla de la vida, sin ti no, sin ti no, mi mundo no existiría. Agua. 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 Luna que te mira, cielo que te bebe, tierra la que mojas y flores que crecen, gotas de rocío, perfuman al alma, despiertas ternura, agua, siempre agua. Agua, lágrima y alma, eres vida, agua, agua. Agua, lágrima y alma, eres vida, agua, agua. Dame paz, dame calma, dame más, pero que dame lo que en ti descansa. Agua, lágrima y alma, eres vida, agua, agua. Pero que déjame venerte, mojame y mojame, déjame con tu onda, tu agua, agua. Agua, lágrima y alma, eres vida, agua, agua. ah 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 no no ¡Suscríbete al canal! Pues esta es la hora de Rosa por los 106.9 en FM, en la RKB la emisora que te envolta pues yo tengo dos invitados muy especiales al escritor, muy especial disculpen, al escritor Arsenio Rodríguez y Jaume Fores Fores, psicólogo que están hoy compartiendo mi programa pues nada Arsenio, me estabas hablando de los libros que has escrito que está vinculado a la cultura cubana y a la cultura catalana pues háblame un poquito de tus libros Bueno, todo empezó a inicio del año 2000 que me he trasladado a Cataluña vivía antes en Sevilla y cuando llegué a Cataluña quedé bastante impactado de la cantidad de confluencias culturales que había en Cataluña con Cuba yo soy historiador me traduré de historia de licenciatura en historia en Cuba ya había publicado dos libros en Cuba pero cuando llego aquí ¿Dos libros en Cuba? ¿Qué serían? ¿Cuáles? Uno que se llama La Caída y Otros Deseos que es un libro de cuentos y había publicado en el diccionario de música que publicó Les Gae hice a las 70 entradas sobre Cuba eso fue llegando a Cataluña en el año 2000 y una de las cosas que empecé a descubrir era que había muchos vínculos culturales entre Cuba y Cataluña cuando empecé a buscar los libros que hablaban de estos vínculos siempre el punto de vista de estos vínculos partía evidentemente desde Cataluña todos los libros estaban escritos por catalanes que habían investigado temas en Cuba pero había muy poca información actualizada de esta cultura o sea cuando empiezas a vivir yo vivía en un barrio de gracias que aparentemente era muy catalán pero cuando empecé a descubrir tanto en las fiestas de gracias que se cantaban habaneras tanto las señoras que vivían al lado mis dos vecinas eran fanáticas de Antonio Machín que las habían conocido incluso personalmente empiezas a darte cuenta que has llegado a un lugar distinto pero con una cultura con muchos vínculos culturales y ahí comenzó la trayectoria de empezar a investigar de forma actualizada que había pasado entre la cultura cubana y catalana porque en Cuba habían tantos monumentos parecidos a los catalanes es decir si aquí está la Rambla ahí estaba el Paseo del Prado si había de pronto descubres cuando vives aquí descubres una cantidad de apellidos que en Cuba son cubanos de toda la vida Bacardí Partagá Zarrá en Cuba para mí eso había sido lo cubano y de pronto llegas aquí y descubres que Bacardí había nacido en Tarragona y descubres que Partagá había nacido en el norte de Lampordá y empiezas a descubrir una serie de elementos que habían sido cubanos para toda la vida que tú dices bueno la cultura cubana es esto el tabaco el tabaco el ron y de pronto descubres que el ron lo había descubierto un catalán lo había descubierto no había hecho todo el recorrido para llegar a destilar el ron luego el cigarrillo ese que conocemos la fábrica más grande del mundo estaba en Cuba y la hizo un catalán en el siglo XIX ¿el catalán sería? el catalán sería Partagás que todavía es la fábrica más grande del mundo la que más produce tanto tabaco puros que se le llaman aquí como cigarrillos y entonces hay una serie de elementos importantes yo viví muy cerca de la fábrica de cigarrillos y una cosa curiosa que yo antes de ser escritor lo que quería hacer era lector de tabaquería porque las tabaquerías fueron muy importantes en el siglo XIX en Cuba al punto de que como eran obreros negros chinos que eran los que hacían los cigarrillos y los tabacos era muy interesante que Partagás introdujo algo que no existía en gotas fábricas de tabaco que era un lector para que se entretuvieran y de paso cogían educación empezaban a leer hay un lector que se ponía en una esquina de las mesas donde estaban torciendo a vano y él le leía novelas esto llegó al punto en que había que leerle el periódico todos los días había que leerle novelas y entre esas novelas estaba nada menos que el conde de Montecristo y uno de los tabacos más famosos del mundo cubano es Montecristo porque ellos insistieron en inscribirle al autor en Francia para que les diera permiso de usar su nombre porque eran fanáticos a Montecristo y precisamente el autor evidentemente les dio y por eso el tabaco hoy se llama Montecristo es decir hasta donde llega el fenómeno cultural que introduce Partagás en la fabricación del tabaco que claro a partir de ahí hubo huelgas porque empezaron a pensar los obreros cambiaron la tesis y eso para mí es un proceso muy interesante del que los libros que yo me documenté para escribir este texto no hablaban de este proceso normalmente se centran sobre todo en la esclavitud en que había muchísimos catalanes que hicieron tráfico de esclavos pero nadie piensa en que tanto con el ron con la fabricación del ron como la fabricación del tabaco lo que hicieron fue crear una infraestructura de obreros en Cuba que no existía tú piensas que esto ocurrió en 1830 y Cuba no sale de la esclavitud hasta el 98 con lo cual hubo zonas urbanas donde se estaba haciendo trabajo de fábrica de obreros prácticamente no eran esclavos mientras que en el campo se seguía haciendo la caña de azúcar y seguían habiendo esclavos en otras zonas de Cuba y esto para mí creó un equilibrio para mí bastante importante del que también hay que hablar tanto del tráfico de esclavos como de gente que propició que existiera obreros en Cuba y cuando se acabaron bueno los españoles finalmente por dos guerras los españoles se fueron ya había una infraestructura obrera en Cuba en el siglo XX perfecto pues muy bien bueno hoy estamos aprendiendo bastante de la cultura cubana y la catalana esa unidad que existe entre ambos entonces yauma que me dice de esta cultura de los cubanos y los catalanes bueno para empezar hay muchísimos aspectos que como decía muy bien Arsenio los tenemos muy interiorizados muy habituales pero que si los rascamos un poco vemos enseguida la fuerte influencia que ha tenido Cuba en Cataluña o Cataluña en Cuba por ejemplo ahora nosotros estamos en una emisora de radio que está en el Eixample de Barcelona este Eixample no se entendería sin el impacto o el flujo de capital que se produjo de Cuba a Cataluña ese gran impacto que tenemos en el Eixample en toda la ciudad de Barcelona que es el modernismo surge precisamente de unos indianos que han creado empresas que han optimizado este capital muchas veces en la misma ciudad de Barcelona creando un movimiento como es el modernismo este impacto es muy grande otro impacto que tenemos en el mismo casi casi coetáneo es la independencia de Cuba la independencia de Cuba el impacto de catalanes empresarios o intelectuales es muy grande antes nombrabas Bacardí Bacardí con los orígenes en Tarragona y en Sitges bueno resulta que es exilado por el gobierno español en Nueva York ¿por qué? porque está por el proceso de independencia de Cuba siendo después cuando consiguen la independencia de Cuba el primer alcalde de Santiago vale a partir de aquí Santiago de Cuba evidentemente evidentemente a partir de aquí muchísimos elementos en el aspecto como decía también Arsenio más personal yo que me he criado me he criado escuchando a mi abuelo como cantaba la bella Lola claro mi abuelo viene de Tortosa Alba y Llebra entonces él había nacido en 1895 precisamente y cuando era pequeño escuchaba aquellos marineros que habían vuelto de la guerra de Cuba que cantaban la bella Lola la bella Lola esta transmisión que he tenido yo ha venido directamente de Cuba ¿dónde estoy? mi otro pueblo de origen el Perillo también el Vallebre bueno tuvimos la ocasión el año pasado de compartir Arsenio y yo una fiesta centrada en el que llamamos Calman que sería una derivación o muy parecido al cremat que conocemos con las fiestas de las habaneras bueno pues hay un día en la fiesta mayor del Perillo que se dedica al Calman que es ron azúcar café este es el origen que compartimos a diferencia del cremat de la Costa Brava no se pone ni canella ni limón sino que se pone hierbas aromáticas esta transmisión que tenemos del impacto cubano lo encontramos desde la gran dimensión de la Echample de Barcelona hasta elementos populares como podíamos decir el Perillo y por en medio muchísimas cosas que quizá iremos hablando perfecto pues muy bien cosas muy lindas ahora que le hablo de música yo creo que yo en el libro una de las cosas que enfatizo es que en Cuba dejó los catalanes cuando se fueron de Cuba no se fueron solos trajeron tanto comida como formas de vida cubana y lo más importante el alma de Cuba yo en el libro hablo de que los catalanes trajeron el alma de Cuba que es su música pero también trajeron la raíz o sea los árboles hay una cosa interesante de la que hablaba Yaoma que era el modernismo no se entiende el modernismo catalán sin la caoba cubana es decir yo tengo en el libro la caoba es un árbol cubano la caoba es un árbol cubano que sobre todo el modernismo catalán usó muchísimo porque era un color rojizo que hacía un contraste muy notable sobre todo con las rayolas con las rayolas como como se dice azulejos los azulejos hacían muchos contrastes con este tipo de color y yo he hecho en el libro una ruta de la caoba cubana del modernismo catalán porque actualmente todavía hay muchas fachadas muchos ascensores que hay en el 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 cubano cubano es muy interesante y con el tema de la música tú piensas que por ejemplo la la habanera los catalanes fue algo bastante interesante a nivel de a nivel social si tú piensas que cuba fue la última colonia que tuvieron en américa en 1898 dio tiempo para que cuando en cuba en el siglo 19 se consolidaran los ritmos más importantes de cuba sobre todo la habanera que fue el primer ritmo que se puede decir este ritmo es cubano 100% la primera que se encuentra en los registros es de 1842 o sea los catalanes tuvieron tiempo suficiente en cuba como para aprender el ritmo de la habanera y luego traerlos con ellos pero es muy interesante como la habanera llega en castellano y tiene tanta identidad en cataluña que luego en la década del 40 de este siglo o sea 100 años después de haber atravesado el atlántico los catalanes la adoptan y la cantan en castellano tanto en castellano como en catalán que a mí me parece uno de los procesos más interesantes a nivel musicológico que ocurre con la música cubana o sea que es capaz de readaptarse los americanos los norteamericanos en las películas de la década del 20 sobre todo y el 30 cuando empieza el cine sonoro lo hacen en inglés pero es que los catalanes ya lo empezaban a hacer en catalán y es muy interesante este proceso del que hablo en este otro libro que se llama La música entre Cuba y Cataluña que es muy interesante como los procesos culturales que ocurren sobre todo musicológicos como la habanera aquí se convierte en catalán y eso parecía que era un proceso único hasta que aparece Machín en el 39 Antonio Machín viene corriendo de los nazis a él lo coge la segunda guerra mundial en París dando un concierto dando varios conciertos y él tiene que venir corriendo a Cataluña porque si lo cogen allí además Machín era negro si lo cogen si lo cogen los nazis en París no hubiese sobrevivido viene corriendo y se instala en Cataluña está 6 años en Cataluña y Machín fue una auténtica bomba musical bueno Vázquez Montalbán decía que no existía la radio española sin Machín es decir la radio él decía la radio española es Machín y poco más entonces Machín con todas las canciones que además las graba en Cataluña vive en Cataluña creó tal impacto exactamente como 100 años antes había pasado con La Habanera y es Nuria Feliu que es una cantante catalana de la década a partir de la década del 60 empieza a grabar boleros ya no Habanera también boleros o sea con lo cual yo creo que no existe es decir no se han escrito tampoco eso es una de las cosas que me pasa con este libro es que por ejemplo solamente se han escrito dos libros de grandes influencias entre las comunidades de España con respecto a Cuba hay uno en Canarias que se llama La cultura entre Canarias y Cuba y este libro que es la cultura catalana y yo creo que es muy interesante destacar ahora viendo desde el punto de vista de la actualidad como llega aquí tanto La Habanera como el bolero y se convierte no solo en ritmos casi autóctonos de Cataluña sino que se asume en catalán y ya no es solo este sino que hubo otro proceso a finales de los 80 y a inicios de los 90 con la rumba catalana que también la rumba catalana tiene todos los elementos tanto del son cubano como de la huaracha cubana y de pronto que se hace popular en la década del 80 y hay grupos como Charango y como la trova confú y otros grupos que retoman lo que se había hecho en los 80 pero ya en catalán yo creo que este proceso es un proceso absolutamente maravilloso que ha ocurrido con la cultura cubana en Cataluña en cuanto a música perfecto entonces vamos a escuchar una de esas canciones muy bonitas ahora a mí me interesaría que se pondría por una especie de homenaje a Jalava de Palo y La Flaca porque yo creo que esto da pie a de lo que estamos hablando a algo que estamos hablando perfecto vamos a escucharla en la vida conocí que era igual a la flaca coral negro de La Habana tremendísima mulata cien libras de piel y hueso cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan que sin palabras hablan la placa duerme de día dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra pero ella nunca engorda pero ella nunca engorda 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 Música Música Aunque solo uno fuera 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 Música Pues estamos en la hora de Rosa Prolo 106.9 en FM En la RKB Hoy tengo dos personas muy especiales Invitados aquí Arsenio Rodríguez Y llama Por eso Bueno, menos mal que lo dije bien Llama Entonces Me estaba explicando El interés que tiene usted también En la interrelación que existe Entre la cultura cubana y la catalana Sí Es evidente Antes decíamos que Teníamos una relación profunda Con estructuras Hablamos del modernismo O podríamos decir también Que el primer tren Que hubo en Cataluña Que fue el Barcelona-Mataró Nos vino En cierta medida De Cuba Ah, sí Estos elementos Creo que no lo sabía Admito mi ignorancia No, no pasa nada No, no, hay elementos muy curiosos Que sorprenden Y para eso es bueno hablar Tenemos unos elementos macro Tenemos unos elementos Que han sido pilares Del último siglo Tanto en Cuba como en Cataluña De estas influencias mutuas Pero después Si pasamos a lo micro A lo personal Nos encontramos Que estos aspectos Más de estructura social Quedan Con una gran base A nivel personal ¿Por qué? Y me explico La inmensa mayoría De De nosotros O muchos de nosotros Tenemos Familiares en Cuba Un tío Un abuelo Un bisabuelo Igual pasa Lógicamente en Cuba Hay muchos orígenes Y lo vemos con los apellidos Como decía antes Arsenio Que dices Hombre Pues si yo me encuentro Un puch O un coma Pues seguramente No voy a pensar No voy a pensar Que es finlandés Vale Nos entendemos Sí, sí Experiencia personal Sí Bueno Pues el hermano De mi abuela En los años 20 Por motivos políticos Tiene que Salir de Cataluña Y mirar a Cuba A Cuba Bueno Entonces Yo me encuentro Que en estos momentos Tengo tía Primos Sobrinos En Cuba Pero En estos momentos Tenemos una magnífica relación Más bien epistolar Y por nuevas tecnologías Espero que pronto sea presencial Con mi tía Ya nos conseguimos ver Y vino aquí ¿No? Pero La gracia ¿Dónde está? Que estos vínculos No han desaparecido No han desaparecido ¿Por qué? Hay un aspecto Que sí que quiero remarcar Cataluña tiene Casals catalans Casals catalans Quiere decir Que aquellas personas Catalanas Que en el siglo XIX Mayoritariamente Siglo XIX Estaban en Argentina En Cuba En México Creaban asociaciones Sí Este casal catalán Que tenemos en La Habana O tenemos otro en Camagüey Ha conseguido Que aquellos catalanes Del siglo XIX Y que después En los diferentes exilios Tanto de la dictadura Prima de Rivera Como después de la guerra civil Fueran todavía más fuerces Incluso en el casal catalán De La Habana Hace unos años Se le dio un premio Porque Había conseguido Desde hacía Prácticamente 70 años Mantener Una serie de asistencias sociales A catalanes O descendientes de catalanes Que vivían en La Habana Bueno Pues yo he recuperado A mi familia cubana A partir del casal catalán De La Habana Y del casal catalán De Camagüey Que afortunadamente Siguen vivos Y esto Esto que nos permite Hoy en día Hoy en día Nos permite Muchas veces Conseguir estos vínculos personales Que a la hora de verdad Más que aquellas macroestructuras Son los que nos permiten Conectar personas con personas Y esto es importante Estas influentes Que decíamos De La Chample O del Pertegaz Influencias Tanto en Cataluña Como en Cuba En estos momentos Tienen relaciones Personales Que comporta Que esto Siga viva Siga vivo Y cuando Pau Donés Se va a algún sitio Pues no se va a Finlandia Sino que se va A Cuba Y encuentra Pues La Flaca La Flaca A una mulata cubana A una mulata cubana Perfecto Hay una cosa Bueno Yo he encontrado Muchos elementos Realmente importantes De los vínculos De Cuba y Cataluña Pero Como decía él La mayoría de las personas Nacen en los lugares Se crían en los lugares Y una cosa interesante Viven culturalmente El lugar Asumiendo Lo que han encontrado De vida Pero Sin saber Las referencias Que tienen En esa vida Por ejemplo Yo encontré Que el primer hospital De infantes Que hubo En Cataluña Lo fundó Un cubano Un doctor cubano Pero es que La primera mujer Mercedes Rivas Que hizo la universidad En Cuba Fue una catalana Es decir Te vas encontrando Todo el tiempo Unas equivalencias Con uno Y con otro Por ejemplo Está el fenómeno Increíble De un grupo De son Catalán Todos son catalanes Se llaman Son de la Rambla De aquí les mando Un salido Que son mis amigos Los quiero muchísimo Y son de la Rambla Por ejemplo Llevan 20 años Haciendo son cubano En Cataluña Y tocando En todos los Públicos importantes Pero Más importante Que eso Es que son de la Rambla También va A Santiago de Cuba Que es la cuna Del son Y tocan allí Y allí los tienen Venerados Que es una cosa Súper interesantísima Por ejemplo Ampliar El libro De Cuba y Cataluña Influencias Mutuas Ampliarlo A este libro Ahora De la música Entre Cuba y Cataluña Yo les he hecho Un perfil Exclusivo A Son de la Rambla Porque a mí me parece Algo Una voluntad Es decir La música para mí No trasciende Porque tú Haces buena música Yo creo que la música Trasciende Cuando hay Otras personas En otros países Que hacen que tu música Se extienda Y ellos hacen Son nada menos Además Lo hacen de una manera Absolutamente maravillosa Yo estoy fascinado Con él Porque a mí me encanta Somos muy amigos Hace mucho tiempo Pero No se ha quedado solo Porque la gente Suele La mayoría de la gente Suele relacionar La música de Cuba Con la habanera O con el bolero O con la rumba Y ahora En la actualidad Sigue habiendo Muchos elementos De la música cubana Dentro de la cultura catalana Que para mí Son absolutamente Capitales Perfecto Nada Arsenio Yo le voy a invitar A escuchar A una chica catalana Que ahora El 25 de septiembre Pues Va 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 a estrenar Un álbum Su single Y se llama Raquel Sobrado Muy joven Una chica que se está iniciando Es compositora Pianista Canta maravilloso Vamos a poner Una de sus canciones Y Never And Now ¿Sí? Bueno Raquel Discúlpame si lo dije mal Pero Vamos a escucharte Un abrazo grande Raquel Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy dentro! ¡Es un chichism! ¡Es un chichismo FREEELOS! ¡Muy dentro! ¡Hasta lo verás! ¿Que mensajes vamos a mandar a las personas? ¿Que vengan aquí y al resumen? Que siempre vienen porque es un sitio donde lo tratan a uno como familia Se siente uno como en Italia ¿Hasta eso Italia? ¡Hasta la comida! Ah, perfecto, por eso vienes aquí, ¿no? Sí, sí, por eso. Yo te recomiendo este sitio, un buen lugar para pasarlo bien y recibir un buen trato y una buena comida. Perfecto, pues muchas gracias. Sí, gracias. Pues esta es la hora de Rosa en los 106.9 FM en la RKB, la emisora que te envolta. Pero tengo más, tengo a otro chico que pude entrevistar porque realmente el bar-restaurante de Alesio, ayuda al presidente en Calabria número 93, pues bueno, es que está lleno siempre de personas. Bueno, lleno a la medida en que pueden estar las personas. Pues van a escuchar a un chico que le entrevisté también, escuchen. Súper simpático, somos amigos y se bebe bien, se come bien, hace una pinza súper buena. ¿Italiana? ¿Italiana? ¿Napolitana? No, napolitana no. Aquí se llama pinza con la N. Pinza. Sí, napolitana es con dos Z, como lo escriben todos. Ah, sí. Esto es diferente. ¿Cuál es que diferencia tiene? Él tiene la educación de poner la N. Perfecto, pues como ven, algunas personas que visitan ahí el bar-restaurante de Alesio, es en Calabria número 93, Arsenio y Jaume, vayan allí, que el trato es especial. Alesio tiene ese carisma de nosotros, lo que tenemos un poquito de italiano también. Sí, lo digo. Ese carisma de que siempre se están riendo, que te dan ese aspecto de alegría, que tú llegas, que te brindan con mucho cariño todo. Y vamos a escuchar otra entrevista que le pude hacer a un chico, que también trabaja, bueno, en los medios de difusión, en la televisión. Y escuchen lo que me ha dicho. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues vienes mucho aquí al bar-restaurante El Presidente. Bueno, es la primera vez que vengo, pero estoy muy bien. ¿Estás muy bien? Sí. ¿Qué estás tomando? Tomando una Coca-Cola. Y ya has estado tomando el refrigerio también. Sí. Y estamos, la verdad, muy a gusto aquí, aquí al lado de la Gran Vía de las Costas. En la Gran Vía, perfecto. Y la verdad, es un sitio perfecto para tomarse algo. La verdad, es muy a gusto. ¿Y la pizza italiana, te gusta? Sí, sí, me gusta. Pero la de aquí no la he probado. Ah, no la he probado. Entonces, pero hoy seguramente la vas a probar, ¿no? Probablemente la pruebo. Perfecto, pues buen apetito. ¿Cómo te llamas? Enrique. Enrique, ¿no tienes apellido? Sí, Enrique Alcinet. Enrique Alcinet, perfecto, Enrique. Bueno, pues que se repita la visita, ¿está bien? Por supuesto. Gracias. Gracias a ti, adiós. Pues nada, como ven que la cultura sigue aquí en Cataluña, pues los italianos también vienen aquí a hacer su negocio, a traer la pizza y, bueno, el carisma que tienen los italianos. Alessio, te mando un saludo bien grande del programa La Hora de Rosa. Ustedes sigan escuchando por los 106.9 en FM y yo sigo conversando con Jaume y Arsenio, que estamos hablando de la cultura que une a Cuba y a los catalanes. Entonces, ¿se le ha olvidado hablar un poco de la bandera? ¿Saben algo de esto? Por aquí, por aquí va. A veces uno piensa que tenemos telepatía cuando estamos solamente a metro y medio. Pienso que hemos estado hablando un poco de historia, un poco de las estructuras básicas que nos unen, las relaciones personales que nos unen, pero ahora quizá era bueno entrar en cotidianidad. Arsenio tiene, yo pienso que una bomba futbolística y no está directamente relacionado con Messi. Sí. Entonces, si me permitís, yo voy a hacer la otra parte de la cotidianidad. Sí. Hay un elemento, dicho con toda la distancia posible, que es la política. Sí. Vale. Entonces, en este elemento de política también tenemos muchos elementos en común. Por ejemplo, en el libro de Arsenio aparece que siete de los presidentes de Cuba tienen origen catalán, por ejemplo. Este es un dato interesante. Y uno catalán, nacido en Cataluña. Y uno catalán, nacido. Ocho. Pero si vamos a la cotidianidad, a lo que tenemos hoy en día, dejando aparte la bomba futbolística que va a decir Arsenio dentro de los momentos. Sí. La bandera. La bandera. La bandera. La bandera independentista catalana, la estalada, como la conocemos. La primera vez que aparece es en el año 1904, que esto también, aparte de muchas documentaciones, la aparece en el libro de Arsenio. Y aparece, ¿dónde? En Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba. Pensemos que la independencia de Cuba, hacía muy pocos años que se había producido. Estamos hablando del año 1904. La colonia catalana en Cuba, después de la independencia, es muy importante. Pensamos que dos terceras partes de los cubanos residentes en el momento de la independencia decidan quedarse en Cuba. Y eso hace que haya una gran vinculación entre el proceso de independencia de Cuba y la identidad catalana. Exacto. Hay una confluencia visible y es una evidencia que la bandera cubana y la bandera de independencia catalana tienen un gran parecido. Bueno, pues no vamos a tirar ninguna hipótesis salvaje y yo espero que los historiadores no nos tiren al cuello si decimos que seguramente el origen de la bandera estelada lo encontramos en Cuba. También, cuando nosotros pasamos por la calle y vemos esteladas en los balcones de las ciudades de Cataluña, pensamos que ahí también tenemos un origen cubano. Un origen cubano. Y esto sí que es importante. Igual, y esto también lo dejo ahí, una de las diferentes constituciones catalanas que se produjeron fue en el año 1928, con el presidente Masiá, después presidente, que fue la Constitución Catalana de La Habana. ¿Dónde se redactó? En lo que decíamos antes, en el Casal Catalán de La Habana. Exacto. O sea, si uno va refrescando historia, va encontrando con diferentes elementos, igual que ahora hemos nombrado el elemento político, lo podríamos encontrar con el elemento cultural, como decíamos, con la música o con el elemento económico, con el tren de Barcelona-Mataró y, por descontado, con todas las relaciones personales afectivas que, afortunadamente, en estos momentos siguen manteniéndose entre Cuba y Cataluña. Exacto. Yo quería completar. Yo creo que la historia es bonita, contarlas con anécdotas históricas. Y a lo que decía Jaume, hay una cosa curiosa. El primer presidente de Cuba, en 1902, bueno, porque Cuba acaba el tema colonial en el 98, con el parto de Salles, es decir, y se funda la República en Cuba en 1902, él hablaba de 1904, y el primer presidente de Cuba, increíblemente, había estado preso en el 68 en Figueres, que se llama Miguel Estrada Palma. Estrada Palma cae preso, o sea, los españoles lo cogen, cuando él estaba peleando en contra de los españoles, lo atrapan en la zona de Santiago, lo meten preso, lo llevan, lo traen a la colonia, a España, y lo meten preso en el castillo de Figueres. Estando preso dos años en Figueres, aprende catalán. ¿Qué pasa? Que cuando él va a Estados Unidos, porque él fue de Estados Unidos a Cuba, renuncia a la nacionalidad norteamericana para optar por la presidencia en Cuba, gana la presidencia en Cuba, él tiene una sensibilidad con los catalanes, evidentemente, muy especial. ¿Quién lo invita a Santiago de Cuba? Bacardí. Bacardí. Que en las primeras elecciones había estado oponiéndose, evidentemente, a España, lo expulsan de Cuba hacia Estados Unidos, y ahí ellos se conocen, y el primer viaje que hace Estrada Parma es ir a Santiago de Cuba. Y cuando llegué a Santiago de Cuba, entre las actividades que le... Era fundar casales, que me parece extraordinario, que ya mamá me la había sacado, porque los casales que se hicieron en Cuba, por primera vez los catalanes tuvieron una estructura de su lengua, recuerda que en España no podían ni publicar ni hacer... Estamos hablando que el catalán estaba, digamos, en crisis, y en Cuba, en todos los casales, se empezaron a imprimir y hacer textos en catalán para promover, ya no la participación en la guerra de la independencia de Cuba, sino también en la independencia de Cataluña. Entonces, la estructura política y la estructura social de lo que ocurre con eso que llamamos el catalanismo, es decir, tiene unas bases históricas muy concretas y muy importantes en Cuba. Y claro, él llega allí y funda estos casales, y uno de ellos, en uno de ellos, se cuelga en un balcón ya a la estelada. ¿Qué pasa? Que en los casales catalanes, al inicio, hay muchas fotos donde se ven que está la bandera cubana. Y claro, cuando Ruiz Señor, que es uno de los que diseña la bandera, dice, ¿por qué en homenaje a que son los cubanos los que nos están dejando hablar de política y de independencia de Cataluña en los casales? Era una especie de homenaje hacer una bandera que fuera similar. Y lo que hacen es hacer, cambiar los colores, poner los colores de aquí, pero en realidad es una bandera que nace junto una con otra. Y como veníamos de la pizza, me parecía muy interesante, porque no solo ocurre con el tema de Cataluña, a mí me parece muy curioso. Yo voy mucho a Italia, me encanta, me obsesiona Italia, he estado varias veces y la he recorrido de un lado a otro, y una de las cosas que es muy importante es el cambio que se produce con la llegada de los españoles, que él siempre dice, la llegada de los americanos a Europa, no. Los americanos, y sobre todo Colón, llegó a Cataluña, no a Europa. Y entre las cosas que trajo, trajo tomate, trajo piña, y trajo patatas. Es decir, y la pizza no fuera absolutamente nada sin el tomate. Y el tomate no llegó a otro lugar de Europa. El tomate, el chocolate, esas cosas llegaron aquí porque casualmente, es decir, fue una casualidad histórica. Los reyes no tenían que estar en Cataluña cuando Colón regresó en el 93. Pero lo que pasó fue que al rey en Cataluña, lo asaltaron, lo asaltaron y tuvo una herida, estuvo a punto de morir y estaba recuperándose de esa herida. Cuando él llega a Sevilla, Colón, le dicen, no, el rey no está, tienes que seguir hasta Cataluña. Y casualmente es la Cataluña la que recibe, bueno, que transformó para siempre la agricultura catalana, porque estamos hablando de la patata, estamos hablando de los frijoles, de las judías, que no existían en Europa, y calmó muchas hambrunas luego. Y sobre todo el tomate, que fue importantísimo. Entonces, hay una transformación, que es un libro que estoy escribiendo ahora, hay una transformación increíble de lo que ocurre con los alimentos que trae Colón de América y los introduce en la cultura, sobre todo en Cataluña, que es absolutamente impresionante. Y sobre todo, no había ni jazmín ni girasoles en este mundo. ¿El tomate, entonces? Y el tomate es uno de los que trae, o sea, el tomate no existía en Europa, es decir, lo traen directamente de América. Y es curioso, en Francia no se cultivó hasta la mitad del siglo XVIII, porque pensaban que era venenoso. Entonces, estaba precioso en los jardines, pero no se lo comían. Evidentemente, subiría algún español y le diría, joder, es que come el tomate. No, no, durante muchos siglos, como mínimo dos siglos, el tomate fue una planta decorativa, de jardín. De jardín, claro. De jardín. Y, bueno, es un fruto, si no recuerdo mal, que lo cultivaban los aztecas, en nombre de Tomaquet. Claro, claro. Muy bueno, ¿eh? Pues, aquí tenemos otra página. No, para contar. O sea, no, pero continuando con lo que estaba diciendo, yo creo que hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, que no quiere decir, es decir, esto no es una reivindicación de la cultura cubana en Cataluña. No. No, esto es una reivindicación de cómo los encuentros culturales crean una cultura nueva que ahora es de todos. Es decir, yo siempre digo, cuando le enseño a la gente el paseo de gracia, gente que viene a visitarme de Estados Unidos o de otras partes, yo siempre le digo, yo no te estoy contando que esas puertas maravillosas, modernistas y de caoba son cubanas, para que tú piensas que yo estoy reivindicando algo. No, yo te estoy diciendo que lo cubano y lo catalán hicieron algo que fue distinto. Exacto. Y yo creo que eso es muy interesante, que la gente no entienda que uno está haciendo una reivindicación cultural para decir, esta cultura es cubana. No, yo no creo que la habanera maravillosa que se canta en Cataluña, en Cataluña, ya no es cubana. Ya es un producto que nace de la fusión. Yo creo que en Cataluña hay muchos productos de fusión maravillosos y sobre todo para mí que hay que enseñárselos a los niños. Yo siempre digo que todo el fenómeno del racismo surge exclusivamente por la ignorancia. Y, por ejemplo, hablando de ignorancia, de fútbol y de racismo, la portada de mi libro es nada menos que un señor que se llamaba Francesc Betancourt, hijo de un cubano que además llegó a ser, bueno, casi estuvo en 20 clubes de fútbol de Cataluña, tanto de jugador como de entrenador. Y es curioso que este señor era negro y fue el primer negro que jugó un partido oficial con el Barça. En 1942-44, estuvo dos temporadas en el Barça. Y después pasó por otros equipos, el Sabadell, el equipo de Gracia, el equipo... Y terminó donde yo vivo ahora, que es en San Cugat. Que es muy curioso que he encontrado incluso a jugadores que casi tienen 80 años que fueron entrenados por Francesc Betancourt. O sea, que es maravilloso que la gente piense que Cataluña tiene una cultura absolutamente sólida y muy diferenciar con respecto a otros lugares de España. Yo he vivido dos años también en Sevilla y sé de lo que hablo, que la cultura sevillana tiene una presencia cultural dentro del resto de Europa importantísima. Pero también la catalana tiene un elemento diferencial y yo creo que gran parte del elemento diferencial que tiene la cultura catalana se le ha dado exclusivamente lo que ha llegado de Cuba y lo que ellos supieron asumir de Cuba. Él hablaba que el ron calmate se hace con café y se hace con ron. Pero es que un catalán, José Gelaber, se llevó el cultivo del cafeto a Cuba. Es decir, hay tantos elementos. Es decir, y lo bonito de esto es que cuando uno está en la fiesta del ron calmate, que es maravilloso, hubo un momento, estábamos en invierno, y hubo un momento que era el casal, ¿se llama el sitio donde se hace la fiesta? El casal, es el punto de encuentro de la población del Pereyó, de 3.000 habitantes, y es donde se hacen los grandes actos. Hay un momento en la fiesta, bueno, piensa que hay palanganas, alrededor de 20, 21 palanganas que hacen tres o cuatro personas y hacen este ron. Cuando todo el mundo se toma eso, empiezan a tocar música, te puedes imaginar un momento que yo le decía a Jaume. Es increíble cómo en invierno, en plena Europa, un lugar se convierte en un pequeño pedazo del Caribe, porque es la misma sensación de cuando la gente, tanto en Santiago de Cuba como en La Habana, hay carnavales, ese momento de euforia que empieza entre las 11 de la noche a las 4 de la mañana, aquello es una cosa increíble, dando saltos, bailando, evidentemente con bailes completamente distintos, pero es decir, siendo feliz con algo que es común a los dos. Es decir, porque el ron se hace con la caña de azúcar, pero fue un catalán el que halló esta fórmula, y hay una cantidad de confluencias, y yo creo que esto sería importantísimo que la gente lo supiera, importantísimo que la gente supiera que su cultura no nació de un tronco único, sino que tuvo muchas raíces en muchas partes. Él hablaba, por ejemplo, de qué pasaba, a mí no solo me interesa el tema que ha pasado con Cuba, ahora en este segundo libro que estoy escribiendo, que habla de la cultura cubana, de la cultura catalana y América, en sentido general, porque te encuentras lo mismo en Argentina, o en Venezuela, que es una cadena del mundo, es una cadena, hay una ciudad que se llama Barcelona, y te vas a, en casi todos los países latinoamericanos hay una moreneta, y hay una cantidad de calles, de formas culturales, de formas de comer arroz, que, es decir, son tantas cosas que unen los elementos culturales latinoamericanos con catalanes específicamente, que a mí me parece una cosa que hay que destacar, y sobre todo enseñárselo a la gente, porque una cosa que pasa con la extranjería siempre es que la gente te vea distinto, sí, es importante que la gente te vea distinto, pero la gente piensa que somos distintos, pero tenemos muchas cosas en común. Exacto. Bueno, Arsenio, casi estamos llegando y al final nos quedan tres minutos, habla de los libros de Jaume, algo, rápido, un resumen. Bueno, para mí una síntesis que ya la apuntaba ahora Arsenio, cuando realmente una sociedad crece, y si nos ponemos un poco trascendentes, es cuando consigue combinar influencias muy, muy diversas. Cuando pensamos, el primer gran imperio era Roma. Roma tenía dioses que habían venido de todos los territorios. La gran ciudad del mundo de la época victoriana es Londres. Londres tiene influencia desde la India, China, Sudamérica, y en estos momentos nos encontramos en el siglo XXI, aquellas ciudades que realmente crecen, son aquellas ciudades que consiguen asumir dentro de su identidad, sin perder sus orígenes nunca, todo aquello que viene de otros lugares muy, muy diversos. Afortunadamente, Barcelona y Cataluña en general está en un lugar geográfico que históricamente aquí hemos tenido íberos, griegos, romanos, árabes, francos, etcétera. Y ahora, afortunadamente, pienso que somos una sociedad suficientemente madura para incorporar todo aquello que viene de orígenes diversos, y esto pienso que nos enriquece a todos, a todos, y estos orígenes diversos en algunos casos, como pasa por ejemplo en Cuba y en otros países, pues resulta que no son tan diversos, sino que en cierta medida somos unos primos que quizá a veces no hemos hablado suficiente, pero que ahora afortunadamente nos reencontramos. Yo, para terminar, me gustaría mucho destacar que hay un fenómeno de, bueno, sobre todo hay que contemporanear las cosas que uno hace. Ahora mismo está todo el tema de, ha aflorado, para desgracia, de casi todos, todo el tema del racismo en Estados Unidos y de cómo se cometen atrocidades al punto de que en Estados Unidos hay muchos grupos que con toda la buena voluntad, por ejemplo, quieren arrancar las estatuas de Colón. Colón nunca estuvo en los Estados Unidos. Colón nunca estuvo en México. Es decir, por eso yo digo que es importante la educación cultural de la gente. Es decir, tienes que investigar y tienes que tener conciencia de que cuando tú quieres quitar un símbolo colonial o un traficante de esclavos, primero hay que informarse. Entonces, también en todos estos fenómenos hay mucha ignorancia. Y yo creo que una de las cosas importantes y educativas debe ser que la gente conozca los troncos y las raíces culturales realmente que tiene para no cometer este tipo de errores. Es decir, el libro, este libro, Cubi, Cataluña, Influencias Mutuas, yo lo voy a presentar en San Cubat del Vallés el primero de octubre, si todo sigue normal. Luego este libro tendrá una presentación también en Perillot, debe ser en febrero, si todo sigue normal. Haremos una presentación también en Perillot. Y nada, hasta aquí todo lo que queríamos contar con respecto a esto. Bueno, no, es que podemos hacer varios y varios y varios programas con esta cultura tan rica que tiene de ustedes, las historias que tienen entre Cuba y Cataluña. Bueno, y yo te espero y los espero a los dos en un próximo programa. Ya saben que las puertas están abiertas aquí para que nos cuenten todo. Yo le agradezco a Arsenio Rodríguez y a Llama Feroz. 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 Ya llama Feroz. También a Raquel Sobrado, Alesio del restaurante El Presidente en Calabria número noventa y tres. Ver participado en este programa. Esta es la hora de Rosa por los ciento seis punto nueve en FM. Sale todos los lunes de doce del día a una de la tarde. La hora de Rosa en Instagram que me pueden que me pueden seguir, se lo agradecería si quieren, claro. Y entonces Jordi Pérez y yo, Emelda Rosa, le damos la... Nos despedimos y hasta la próxima. ¡Chao! Erra Cabe. Erra Cabe.